La parroquia de Santiago Apóstol se encuentra ubicada en el municipio de Tetla de la Solidaridad, en el estado de Tlaxcala. Se localiza a 30.7 kilómetros de la capital del estado, colindando con los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Apisaco, Terrenate y Muñoz de Domingo Arenas. Tetla proviene del náhuatl, que significa en el pedregal o lugar pedregoso. Santiago Apóstol También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberiades. Pentecostés encontró a Santiago en espera orante, siempre como uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana. Murió a manos de Herodes en Jerusalén entre los años 41 y 44. Es el patrono de España y como lo hemos dicho antes, nuestra parroquia está encomendada a él. Los antecedentes históricos de la parroquia de Santiago Apóstol se remontan a la época novohispana, con la llegada de los primeros frailes franciscanos a Tlaxcala. En 1524 ellos se hospedaron en el Palacio del Señor de Ocotelulco y desde entonces comenzaron su labor catequética. Para los años 1600 se fundó uno de los últimos conventos en la región y fue el de Santa María Texcalac. El primer miembro del clero secular que atendió a esta población fue el bachiller Francisco Anaya, de acuerdo al censo realizado en la diócesis de Puebla Tlaxcala en 1681. Apisaco tenía sujetos 7 pueblos y 26 haciendas y ranchos. Había 100 españoles, 184 mulatos, 2,084 indios en total, 2,368 años. Siendo estos los antecedentes sobre los que se fundaron la fe católica de nuestra comunidad. La parroquia de Santiago Tetla fue construida en el siglo XVII. Su fachada recubierta de ladrillo y azulejo de talavera pertenece al estilo palafuxiano. En su interior el retablo es barroco atardío. En el crucero se encuentran pinturas religiosas del siglo XIX, así como tres púlpitos. Su fachada se compone de dos cuerpos. El primero con arco tribulado de cantera rosa y clave con decoración en argamasa. El segundo se aprecia una ventana coral. La torre también en cantera rosa. Se compone de dos cuerpos que destacan en la base. Santo en el alto, relieve y cornisa mori. En lo alto remata una cúpula de media naranja con base de tambor octagonal. En su interior podemos observar el sotocoro, la enjunta decorada con motivos vegetales y en el coro un órgano antiguo. En los muros laterales se encuentran pinturas con escenas de la vida de Jesucristo, los santos, la virgen y otro del purgatorio. Su planta es de cruz latino y bóveda de arista. El retablo principal es de estilo neoclásico. En el retablo se pueden mostrar los doce apóstoles. En la parte central se encuentra la imagen del patrón Santiago el Mayor. En la parte más alta se encuentra Dios Espíritu Santo en un resplandor. En la parte baja se encuentra Dios Padre y más abajo se encuentra Dios Hijo, que es una imagen hecha en marfil. Y este es un dato que muy poco sale. Actualmente el presbítero Eustorgio Gutiérrez Vázquez es quien guía nuestros pasos en la fe parroquial. Las festividades patronales de esta parroquia inician el día 17 de julio con el novenario. Ese mismo día desciende la imagen del patrón. Dicho acto es acompañado por fiscales, mayordomos y la población en general. Diariamente se realizan celebraciones eucarísticas correspondientes a dicho novenario. El día 24 de julio, víspera de la fiesta, a mediodía se escucha resonar el tepón Axle, que indica que está por iniciar la llamada fiesta grande. El repique de campanas a vuelo, salvas de cohetes, entre otros actos. Esto se realiza toda la tarde. Posteriormente se acostumbra a la procesión nocturna, en donde la imagen del santo patrón es acompañada por feligreses y amenizada con banda de viento. Recorre las calles previamente adornadas e iluminadas. La gente sale a su encuentro. Durante dicho recorrido, pasa de visita a las capillas y ya de mañana arriba la procesiona al templo para entonarle las tradicionales mañanitas. Y continúa con la celebración de la misa matutina. A la salida del templo se ofrece un refrigerio a los asistentes. Durante todo el día tiene visitas el patrón, ya que todo el pueblo le visita y le lleva distintas ofrendas como agradecimiento por su intercesión. Se acostumbra a la celebración de una misa de fiesta el día 25 de julio, día donde usualmente se realizan los sacramentos a los niños de nuestra comunidad. Desafortunadamente, en este año no fue posible llevar la celebración de esta manera. Sin embargo, nos regocijamos porque sabemos que tenemos la protección de nuestro santo patrón. Tal como nuestro patrón no solo fue testigo de los actos de Jesús, sino el testimonio que dio ante los primeros cristianos. Seamos, de acuerdo a su ejemplo, fieles testigos de la misericordia y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y llevemos su mensaje a todos los rincones de nuestra parroquia y de nuestra diócesis. ¡Suscríbete al canal!